El baúl de Sebastián, con lo mejor de la ropa infantil en ambos Nogales, apártalo hoy y sácalo el 20 de diciembre, presenta Olivia pues en tu tierra otra vez de nueva cuenta y con un campamento para que me platiques como estuvo el campamento, que te pareció Ah pues muy bien, primeramente muy contenta de estar de nuevo en Nogales y que pues esta nueva administración primeramente felicitarla y pues estamos empezando con el pie derecho, que bueno, al permitirnos pues venir a transmitir las experiencias y conocimientos para los niños y jóvenes en este caso pues no fueron muchos niños pero no importa si es uno o dos niños, 100, 50, 15, los que sean los atendemos con mucho cariño, con mucho respeto y pues con mucha capacidad sobre todo para lograr que los niños desarrollen y crezcan mediante el básquetbol crezcan en habilidades técnicas o tácticas, un poco de preparación, psicomotricidad y pues todo lo que compete al básquetbol también adquiriendo y fortaleciendo muchos hábitos, valores de responsabilidad, tolerancia, convivencia, respeto a las reglas está muy padre, está muy padre el programa, yo sinceramente me emociono mucho y pues el objetivo es inspirarlos y enamorarlos cada vez de este bello deporte ¿Van a continuar con este tipo de campamentos? Sí, yo definitivamente aquí platicando con mi ex alumna, ahora amiguita, ¿no? Yossi Tanori que también está aquí contribuyendo y apoyando para el Instituto del Deporte de Nogales Sí, yo tengo, como dije, ya están mis puertas abiertas, yo veo que Nogales tiene que volver a resurgir, tiene mucho talento, lo veo en los niños, mucho potencial para sobresalir a nivel estatal, que no venga un cabor, que un agua prieta, un canané y nos gane tan fácilmente o no, al contrario, ¿no? Nosotros tenemos que ser esa potencia que ha sido siempre, ¿no? En fuerzas básicas tenemos un potencial, de veras es una plaza, pues yo me dedico a hacer campamentos deportivos aquí en el estado y fuera del estado, inclusive he venido mucho aquí a Nogales, Arizona Sin embargo, esta plaza de Nogales es muy retadora para mí, los niños traen mucho dominio de fundamentos y todo pero el básquetbol es infinito, es universal, es unisex y siempre hay cosas que se pueden aprender y que se pueden desarrollar Respecto a las elecciones mexicanas, ¿vas a volver? ¿Qué planes hay? ¿Qué hay para ti en ese sentido? No, fíjate que yo estuve dispuesta siempre después de lograr ese pase, esa clasificación al mundial y donde rankeamos a nuestra selección nacional juvenil en el 18º lugar, entre más de 250 y tantas federaciones en el mundo pensé que podíamos haber hecho algo más, pero no, no, no me convocaron, no hubo interés por parte de ellos Sin embargo, yo insisto, no desisto jamás, si es básquetbol, yo sigo dando mis clases de básquetbol, sigo con mis campamentos En abril tengo comprometido todas las Semanas Santas ya en campamentos con la ADMEBA Jalisco A través del CODACH estamos realizando también campamentos en Hermosillo Próximamente vamos a andar en Puerto Peñasco, en Caborca, con niños y jóvenes Ahorita le tocó a Nogales y espero que le toque más a Nogales Estamos tratando de proyectarnos más y que sean muy bajos costos Ahorita pues fue un costo obviamente, pero nos hicimos de material Ya tenemos aros, escaleras para la psicomotricidad, instrumentos de trabajo, pues balones Pero ya quedamos, ahorita ya me comprometí con todos los 17 campers que vamos a estar aquí De forma gratuita, a seguir atendiendo, desarrollando No sé, vamos a hablar aquí con el Instituto del Deporte, a ver si nos permiten 26, 27, 28 De 2 a 3 horas, venir a fortalecer a los niños con sus habilidades Así es que muy contenta de estar en Nogales y espero que podamos contribuir aquí Para que Nogales pueda otra vez resurgir y ser un protagonista en el básquetbol estatal y nacional Pues felicitar también, aquí ahorita tenemos a un nogalense jugando el centro básquet en Hermosillo Lo he visto, estuve en el Senar y me tocó verlo allá concentrado Y Nogales tiene mucho, 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 nomás que es un deporte de conjunto Donde tenemos que seguir ganando esos estatales, esos nacionales con Nogales No nada más a nivel preparatorio, a los chicos también podemos lograr más Entonces creo que puedo contribuir un poquito ahí con mucho gusto Y saludo a todos mis paisanos de Nogales y estoy para servirles Y muy felices fiestas navideñas a todos Aprovecha tus ayunaldos, afila tu automoto con nosotros Soy David Sansón Rojo, 500 pesos, único pago, contamos con servicio a domicilio Somos Odepoca Nogales Con lo mejor en la ropa infantil en ambos Nogales presento